Porque amigos, tenemos que hablar de la siguiente noticia, ya se la anunciamos ayer. Operación contra jueces y periodistas. Atención a esta noticia. Operación. El PSOE recopiló información sensible sobre los jueces Peinado y García Castillón y La Sexta. Bueno, La Sexta, Distrito de Televisión y otros medios de comunicación. Pero es que esto es increíble. O sea, están haciendo dosieres, están haciendo listas negras de todo aquel que no cumula con ruedas de molino. La Stasi. Es que es la Stasi. Hay una película que seguramente habrás visto y que seguramente quienes nos ven, alguno de ellos seguramente la ha visto y es maravillosa. No por la historia, porque es muy dura, pero que es la vida de los otros. En la que ves cómo funciona la Stasi, que se mete en lo que hace un director de teatro, que guión escribe, si puede estrenar o no puede estrenar una obra, y si se sale del régimen, le quitan el derecho a estrenar obras de teatro. Hasta el punto que lo persiguen hasta el límite de llevarlo a lo insoportable, es decir, casi a lo que es la muerte. Y esto, eso es una película, pero se basa en hechos reales. Bueno, pues en España, en 2024, un señor con un traje azulón, que tiene a su mujer haciendo lo que le da la gana, lo que le sale de Zafarique, amparada por él y por todo el aparato del partido, ese señor ha decidido que en España tú puedes ser periodista o no serlo, en función de lo que él decida y de lo que a él le convenga.